En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. A pesar del frío, de la nieve, hielo, estáis aquí. Hay que hacer un esfuerzo por venir para encontrarnos con Jesús, pero también hay que reconocer las dificultades propias de la vida, de las circunstancias climatológicas. Vamos a prepararnos para celebrar dignamente la Eucaristía, dando gracias a Dios porque es un Dios misericordioso, que se apiada de nuestras necesidades y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Guardamos un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de Tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en Tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y Él respondió, Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí, No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía a Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y Él se fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel, Anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde, Habla Señor que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes, Samuel, Samuel. Él respondió, Habla que tu siervo escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra del Señor. Ya la vamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído. ¿No pides sacrificio expiatorio? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios, con su poder, resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta, ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿Dónde vives? Él les dijo, Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Jesús inicia su vida pública, después de ser bautizado por Juan en el Jordán, inicia su vida pública congregando en torno a sí a un grupo íntimo de discípulos a los que formará de forma especial porque les encargará una tarea y una misión fundamental. Si doce eran las tribus de Israel, doce tenían que ser las columnas de la Iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Estos doce íntimos son los apóstoles. A ellos les tratará de una forma especial puesto que les va a encomendar una misión única, la de dirigir la Iglesia, una misión que evidentemente sobrepasa su capacidad, pero que ellos van a llevar a cabo aun con sus miserias, con la asistencia del Espíritu Santo. La Iglesia, por tanto, es deseo y obra de Jesús que quiere instituirla para que sea el instrumento que lleve al corazón de todos los hombres la salvación que Él ganó muriendo por nosotros y resucitando. La Iglesia es, por tanto, aquel instrumento que perpetúa, que hace extensiva la salvación de Dios a todos aquellos que abran su corazón. Por eso, lo primero que tenemos que entender es que la Iglesia no es una institución creada por los hombres. La Iglesia es una institución creada por Cristo, Él es su fundador y Él es el que deseó crearla y por ello va poniendo las bases a lo largo de la vida pública para que esa Iglesia esté fundada sobre la roca de los apóstoles. En segundo lugar, me llama la atención como Juan dice que Cristo es el Cordero de Dios. Para nosotros que somos católicos, eso significa que es el Salvador, el Mesías. Para un judío que esperaba la venida del Mesías, que alguien fuera descrito como el Cordero de Dios implicaba que esa persona o en esa persona se cumplían se cumplían las promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel. El Antiguo Testamento es esa revelación de Dios a los hombres que sólo se puede leer desde la óptica de Cristo porque Jesús es la plenitud de esa revelación. Las promesas que Yahvé había hecho al pueblo de Israel de que enviaría un Salvador se cumplen en Jesús. Él es el Cordero aquel que inmolándose por nosotros en la cruz con su derramamiento de sangre con su resurrección nos libera del pecado y por lo tanto Cristo era el esperado por eso los dos discípulos que están con Juan cuando oyen que Juan dice este es el Cordero de Dios van tras él porque buscaban y esperaban al Mesías porque ellos que eran judíos y habían recibido una educación basada en la Torá y en el Antiguo Testamento anhelaban y esperaban la venida del Mesías Cristo por tanto en él se cumplen las promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel Dios cumple su palabra como cuando muchas veces nosotros no lo sabemos pero Dios es fiel a sus promesas y por lo tanto Dios siempre cumple su palabra esa es la segunda enseñanza Jesús es el Mesías es el salvador del mundo es la promesa que Dios había realizado se cumple en Jesús en tercer lugar el Señor llama a seguir y llama a seguir de forma que dentro de la iglesia hay muchos miembros y cada miembro tiene una misión o una tarea todos son importantes dentro de esta teología del cuerpo místico de Cristo cada parte del miembro es fundamental es importante pero es cierto que como lo recordaba la primera lectura Dios llama y llama de forma especial a seguirle a él y a entregarse a él y esto se hace de forma especial tanto en la vida consagrada como en la vida sacerdotal y Dios llama y el problema no está en que Dios no llame estamos ante una crisis de vocaciones grandísimas no porque Dios no llame sino porque quizás nosotros no escuchamos porque cuando Dios llama hace falta también respuesta que es lo que hacen los dos discípulos de Juan cuando oyen que es el cordero que quita el pecado del mundo van tras él porque esperaban al Mesías nosotros en teoría deberíamos escuchar la voz de Dios nosotros en teoría cuando el Señor nos llama deberíamos hacerle caso porque hay tan pocas vocaciones a la vida sacerdotal o a la vida consagrada pues porque muchas veces nuestros jóvenes no quieren escuchar ellos tienen su plan de vida y aunque el Señor llama están cerrados a lo que el Señor les pide no es que no quieran amar a Dios son cristianos vienen a misa forman parte de los grupos pero en su proyecto de vida muchas veces consagrarse al Señor bien en la vida religiosa o bien en la vida sacerdotal no entra dentro de sus planes quieren formar una familia que es una vocación bellísima y que es una vocación a la que Dios llama pero no entra en sus planes la vida de la consagración a Dios en una orden religiosa o la vida sacerdotal deberíamos aprender a dejar que el Señor nos sorprenda deberíamos y es en la familia a fomentar la vocación la respuesta a la llamada de Dios y es en la familia cristiana donde tiene que surgir si cuando un chico joven que empieza a sentir algo le dice a sus padres pues a lo mejor me estoy planteando ser sacerdote sus padres le dicen que locura con lo bueno buen arquitecto que tú serías con lo buen médico que tú serías pues entonces le quitan a ese muchacho la posibilidad de ser sacerdote le están cercenando el que responda a lo que el Señor llama ser sacerdote y os lo dice uno que lo es o ser religioso y os lo dice uno que también lo es es un regalo de Dios y nunca es para mal de la familia al contrario siempre es para bien de la familia evidentemente a veces hay que pagar un precio yo recuerdo cuando yo me fui con 11 años pues ahora que soy consciente de la locura que hice pues caigo en la cuenta quizás de los desvelos de mis padres como no vivieron ese momento con dificultad tenía 11 años me fui a un seminario menor abandonaba la casa ellos confiaban en los superiores que en el seminario me iban a criar a cuidar y a formar pero aún así cuesta dejar que un hijo se marche bien a una orden religiosa o bien a un seminario pero es en la familia cristiana donde tenemos que promover las vocaciones como respuesta a la llamada de Dios rezad en casa por las vocaciones que vuestros hijos escuchen entiendan que vosotros y para vosotros tener un hijo sacerdote una hija religiosa es un don es un regalo no pierde uno sino que uno al contrario gana es un tesoro puesto que la persona que escucha la llamada de Dios y sigue los pasos del Señor siempre es un regalo para la sociedad siempre es un regalo también para la iglesia recemos por las vocaciones porque Dios sigue llamando pero hace falta que haya generosidad en la respuesta y os aseguro que Dios paga que paga con creces que de igual manera que los casados sois felices y cuando formáis vuestra familia os sentís dichosos con las dificultades propias de la convivencia que esas las hay en toda familia de esa misma manera cuando uno llama a la vida sacerdotal o a la vida consagrada la persona que responde se siente colmada con creces no hay mejor pagador que Dios os lo puede asegurar y la felicidad que uno experimenta cuando hace caso a la voluntad de Dios no la puede experimentar en otro lugar más que siendo fiel a lo que el Señor le pide recemos por tanto y pidamos para que aquellos que sienten la llamada del Señor a la vida sacerdotal o a la vida consagrada sean generosos porque el Señor necesita obreros que mande a la mies para que trabajen de una forma especial por la mies por los hijos de Dios entregando su corazón totalmente para las cosas del Señor pidamos y rezamos por tanto para que el Señor llame y los jóvenes que sienten la llamada respondan que el Señor nos ayude nos ponemos en pie creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subía al cielo y está asentado a la derecha del Padre y de no vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén oremos a Dios nuestro Padre pedimos por la Iglesia el Papa los Obispos y todos los cristianos para que seamos en medio del mundo testimonio de esperanza por nuestras obras de caridad y de misericordia roguemos al Señor pedimos por las vocaciones en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo roguemos al Señor pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios en el respeto a su santo nombre roguemos al Señor pedimos por los que sufren especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan roguemos al Señor pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan el bien común de la sociedad aprobando leyes que defiendan la dignidad de la persona roguemos al Señor escucha Padre las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor te presentamos el Señor y el Señor y el Señor y el Señor por siempre Señor bendito sea Señor por este pan que nos diste fruto fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso concedenos Señor participar dignamente en estos sagrados sacramentos pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida sacerdocio real nación consagrada pueblo de su propiedad para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable proclamemos ante el mundo tus maravillas por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal con el Papa Francisco con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Juana María José María Alejandro Reverendo Epifanio y tu hijo Sergio y difuntos de las familias de las peñas Rodríguez y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor del Señor no se diga que no se diga que no se diga pero una palabra que no estará pasado que no se diga o no se diga o no se diga o no se diga Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 derrama Señor sobre nosotros tu espíritu de caridad para que alimentados con el mismo pan del cielo permanezcamos unidos en el mismo amor por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz le pedimos a María Nuestra Madre que proteja a nuestras familias y a nuestros países Salve Regina Mater Misericordie Vita Dulcedo Espes Nostra Salve A te clamamos Esurres miliebre A te suspiramos Yer mentes et frentes In a lacrimar un valle Ella ergo Advocata Nostra Y los tuos misericordios Y los tuos misericordios Ventres 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 tuis Nobis Posto que sirviu Ostende O Clemens O fathers Oh, 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 oh dulces Virgo María.